El amor en el Señor. ¿Saben dónde está el amor? El amor está aquí adentro. Cuando la gente habla de explicar el amor, nunca me deja muy claro a qué se refiere. ¿Explicar qué? ¿Cómo explicas el amor? El amor es cuando quieres a alguien, está explicado. O a algo. O a un ser, como un perrito, o un canguro. O cuando amas a una colectividad, o cuando quieres... Adoras una canción, o un grupo musical. Todo eso es amor. Es un sentimiento hermoso, agradable, subjetivamente deseable que experimentamos en nuestro interior, que establece un vínculo emocional con otro objeto, sujeto. Pues eso es explicar el amor. No, no, pero explícame cómo funciona. Nunca me queda muy claro qué es lo que pretenden. Porque nosotros podemos describir cómo funciona la gravedad, no podemos explicarla, podemos explicar su funcionamiento, porque no su origen. Así pasa con todo el universo. Pero, lo que han hecho ahora, sí a muchos, y a algún par de filósofos que yo conozco, y sus cómplices más cercanos, esto les va a quedar bien. Seis tipos de amor reclutan diferencialmente las áreas cerebrales de la recompensa y la cognición social. Y este es un artículo, una investigación que acaba de ser publicada el 26 de agosto de 2024 en el Journal Científico Cerebral Cortex, Corteza Cerebral, de Oxford Academic, con los investigadores Rine Patli, Juna Lajnakoski, Heini Zaharimaki, Miki Tavast, Miko Sams y Linda Henderson. Perdón, he masacrado del todo todos los nombres, pero es que son finlandeses. Y el finlandés, como todo el mundo sabe, es infernal, es infernal, es inferlandés. Pero disculpas a todos los investigadores por haber masacrado sus nombres. Y esto es más o menos lo que les voy a contar, es lo que resumió Enrique Cuperías, que es un excelente divulgador español, sobre la investigación esta que se hizo en Finlandia. Leo el principio, dice, Los sentimientos de amor están entre los fenómenos humanos más significativos. El amor informa la formación y mantenimiento de las parejas, de las relaciones de padres con hijos, e influyen las relaciones con otras personas e incluso con la naturaleza. Sin embargo, poco se sabe acerca de los mecanismos neurológicos del amor, más allá de los tipos romántico y maternal. De esos, esos sí se han estudiado, de hecho este mismo equipo los ha estudiado en el pasado. El amor romántico es el que dicen que no existe, pero nuestro cerebro está. Aquí caracterizamos las áreas del cerebro implicadas en el amor, por seis objetos diferentes. La pareja romántica, nuestros hijos, los amigos, los extraños, las mascotas y la naturaleza. Usamos resonancia, imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad del cerebro. La resonancia magnética normal que nosotros conocemos te da una, es un retrato, una fotografía momentánea del cerebro, de cualquier parte de nuestro cuerpo. La resonancia funcional te permite ver la actividad del cerebro o de un músculo de cualquier otra parte del cuerpo en tiempo real. Entonces puedes ir viendo sus cambios. Estás pensando, estás tranquilo y de pronto te dices, ahora piensa la primera vez que viste a tu hijo. ¿Sientes que lo quieres? Sí, lógico, siento que lo quiero. ¿Qué partes de tu cerebro entran en actividad cuando sientes el amor por tu hijo? Eso es lo que hoy digo por los seis tipos distintos de amor al que se refiere el estudio. Y utilizamos pues estas imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral mientras inducíamos sentimientos de amor utilizando pequeños datos. Nuestros resultados muestran que la actividad neurológica durante un sentimiento de amor depende de su objeto. Es decir, el amor interpersonal reclutó las áreas del cerebro del reconocimiento social, de la cognición social, perdón, en la unión temporoparietal, donde el temporal se une con el parietal. Créanme, no me acuerdo de mí, ya de mi anatomía, mi profesor de anatomía estaría muy contento conmigo. Y las estructuras de la línea media significativamente más que el amor por las mascotas o la naturaleza. Fíjate, distintos tipos de amor. En el caso de los dueños de mascotas, el amor por las mascotas activó las mismas regiones de manera más significativa que en los participantes que no tienen mascotas. Es decir, tu amor por las mascotas es mayor si tienes una mascota y la quieres. Yo te lo podría haber dicho antes, pero qué bueno que lo comprobaron con la actividad cerebral. El amor en los enlaces afiliativos más cercanos se asoció con una activación significativamente más fuerte y más amplia en el sistema de recompensas del cerebro. El sistema de recompensas del cerebro dice más que eso que el amor por los extraños, las mascotas o la naturaleza. El sistema de recompensas es la liberación de ciertas sustancias neurotransmisoras como la dopamina o la serotonina que nos hacen sentir bien y por lo tanto nos recompensan. Cuando tienes un orgasmo, se liberan una serie de hormonas que hacen que sientas placer. Tu placer depende de las hormonas. Sin esas hormonas no sientes placer. Esas hormonas que se liberan cuando comes algo que te gusta mucho, cuando ves un atardecer, cuando te sientes internamente recompensado. Sugerimos, dice el equipo, para terminar el resumen de la investigación, que la experiencia del amor está conformada por factores tanto biológicos como culturales que se originan de mecanismos de unión neurológicos fundamentales. Esto fue lo que dijeron y esto fue lo que observaron. Estas son las zonas del cerebro que se activan cuando hay amor romántico, amor de padres a hijos, el amor a un amigo, el amor a un desconocido. A ver, tenemos amor por los desconocidos. Cuando tú ves a alguien que está pasándolo mal y lo ayudas, esto es una expresión de amor, de solidaridad por alguien a quien no le habías visto la cara nunca antes. Ahora hay una serie, por cierto, bien interesante, creo que son TikToks, que utilizan la canción Starman de David Bowie y en la mitad inferior aparece una imagen de Superman, un dibujo de Superman. y en la de arriba ponen vídeos de actos heroicos de gente, que un tipo entra a robar, tiene alguien detenido con una pistola, le llega otro por atrás, le quita la pistola. O sea, verdaderos actos de heroísmo o alguien que sale corriendo para evitar que un niño sea atropellado, a riesgo de ser atropellado el mismo. Y este tipo de actos heroicos que no pensamos además, la gente no sabe ni siquiera que va a actuar así. Y eso expresa amor por extraños, por personas que no tienen relación emotiva con nosotros, salvo que son de la misma especie. Luego en el centro quedaba, perdón, el amor por una mascota y el amor a la naturaleza. Y lo que explicaba, decíamos, coperías, es que fueron situaciones sencillas que se le plantearon a 55 padres y madres, la de los niños recién nacidos, que según ellos mismos mantenían una relación afectiva. Los investigadores de la universidad a alto en Finlandia utilizaron imágenes de resonancia magnética funcional para medir la actividad cerebral. Dice el investigador fundamental del estudio, ahora ofrecemos una imagen más completa de la actividad cerebral asociada a los distintos tipos de amor que las investigaciones anteriores. El patrón de activación del amor se genera en situaciones sociales, en los ganglios basales. Vayan ustedes a revisar su anatomía del cerebro porque los míos está olvidada. La línea media frontal, el precúneus, y la unión temporoparietal a los lados de la nuca. Ahí sí, a los lados de la nuca. El amor por los hijos generaba la actividad cerebral más intensa, esto me parece a mí muy interesante, seguido de cerca por el amor romántico. O sea, es más intenso el amor por los hijos que el amor por la persona con la que los haces. Interesante. En el amor paterno, dice Rimm, el director de la investigación, se producía una activación profunda del sistema de recompensas del cerebro en la zona del cuerpo estriado mientras se imaginaba el amor y esto no se observaba en ningún otro tipo de amor. En el estudio, se estudió el amor por la pareja, los amigos, la actividad cerebral está influenciada no sólo por la cercanía del objeto al que se ama, sino también por si se trata de un ser humano, una criatura de otra especie o la naturaleza misma. Mirar un atardecer, ver el mar plácido o a algunas personas les gusta el mar picado, el mar furibundo, les encanta verlo. La mayor sorpresa para los investigadores fue que las áreas cerebrales asociadas al amor entre personas, hijos, amigos, pareja, acabaron siendo muy similares y las diferencias radicaban sobre todo en la intensidad de la activación. Y lo podemos ver aquí en las zonas que se incienden cuando hay amor romántico, amor de padres, amor por un amigo y amor por un extraño y que son distintas de las zonas que se activan con las mascotas y la naturaleza. Pues la comprensión de los mecanismos neuronales del amor nos dice Cooperías no sólo puede ayudar a orientar los debates filosóficos sobre la naturaleza del amor que yo no les veo mayor sentido la conciencia y la conexión humana sino que los investigadores esperan que su trabajo mejore las intervenciones de salud mental en enfermedades como los trastornos del apego, la depresión o los problemas de pareja porque el amor es un fenómeno perfectamente humano perfectamente real y perfectamente neurológico y perfectamente no dependiente de lo preternatural y de lo sobrenatural y a veces pues lo vamos entendiendo más a fondo. Jaque mate filósofos. ¡Gracias!